Música Que tal amigos como estan Bienvenidos a este canal Bueno no no joto El tema de esta semana Es Chucky Un muñeco diabólico Un juguete Un Buzz Lightyear que mata gente Es Freddy Krueger Un wey en pijamas Con las uñas largas Que mata gente Y una muñeca Elizabeth Que la verdad se va a conocer en un terreno Y a los demás no nos importa Y por lo que veo No nos interesa conocerla Así que mejor les voy a hablar de mi Yo soy Copetín El asesino cereal Copetín Cereal no sería cereal Como mata a la gente Primero les plancho sus camisas Y después Les pongo esto en la cara Donde creen que esta Revoltura Y Nacho Donde Les gusta mi nuevo traje Acaso no notan que es de un cierto idiota Que usa trajes todo el tiempo Por cierto A todos los de este canal Voy Por ustedes Hulu Y A la